¡Hola Revoltosos! ¡Bienvenidos al canal de Revoltosa Recoleta! ¿Os gusta Halloween? ¡Yo me lo paso genial! Por eso, el capítulo de hoy se llama... ¡Disfraces Halloween! Era una noche oscura y espeluznante. El viejo cementerio estaba cubierto con una nube densa y fantasmal. Todo estaba en silencio, pero de repente... ¡Qué sustito la puertecita! ¡Voy a ver quién es! ¡Ay, enciende la luz! ¡Seguro que es un zombie que viene a por ti! ¡O algo mucho peor! ¡Alfonsito! ¡Que viene a darte un besito! ¡Eso sí que es explotante! ¿Quién era? ¡No lo sé! ¡No había nadie! ¡Sólo este paquete! ¿Y quién lo envía? ¡No pone nada! ¡Seguro que son sesos podridos y ojos de brujas saltarines! ¡No digas tonterías! ¡Vamos a abrirlo! ¡Hola, Carla Malena y Revoltosa! ¡Soy Mil Ojitos! ¡Una niña monstruo muy fan de vuestro canal! ¡Os envío este paquete para que hagáis el reto del disfraz monstruoso! ¡Poneros lo que más os guste y ganará el disfraz más chulo! ¡Los revoltosos decidirán quién ha ganado poniendo en los comentarios cuál ha sido su favorito! ¡Pasadlo terroríficamente bien! ¡Firmado Mil Ojitos! ¡Qué guay! ¡Me encanta este reto! ¡Tengo muchísimas ganas de ver lo que hay dentro! ¡Oh, qué chulo! ¡Yo me pido de brujas! ¡Guau! ¡Está lleno de complementos! ¡Mirad qué bonito! ¡Hay un montón de maquillaje! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Hola, revoltosos! ¡Esto parece la falda de la bruja! ¡Uh! ¡Con un esqueleto! ¡Ay, hija, te tienes a juego! ¡Mirad qué bonitos, mía! ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Un reto! ¡Un disfraz de novia sangrienta! ¡Me lo pido! ¡Yo me pido el esqueleto! ¡A mí me encanta esto de bruja! ¡Me lo pido! ¡Revoltosos! ¡Vamos a ponernos unas cositas y enseguida volvemos! ¡Ay, qué miedo! ¡Mirad cómo mola! ¡Oh! ¡Ahora vamos a seguir poniéndonos complementos! ¡Vamos! ¡Voy a intentar ponérmelo! ¡Ah, eh! ¡Parece algo raro! ¡No pareces que hazla! ¡Venga, me voy a poner esta! ¡Hay una extraña en el salón! ¡I have the power! ¡A ver, a ver! ¡A ver, ayudarme! ¡Tengo que ir a visitar a Peter Pan con queso! ¡Oh! ¡Empiezas a dar mucho miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta tu pelo! ¡Oh! ¡Mirad qué cosa más cookie! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Qué guay! ¿Tú también tienes uno? ¡Con dedo! ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! ¡Mirad qué guay! ¡Mirad qué brillo! ¡Tengo para elegir diadema o peineta! ¡Parece que me ha hecho una radiografía! ¡Mirad mi pierna! ¡¿Quién me ayuda con el velo?! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me encantan! ¡Cómo mola! ¡Tiene como una mini mano! ¡Qué guay! ¡Ja, ja, ja! ¡La etiqueta! ¡Oh, oh! ¡Mirad esto también del esqueleto! ¡Uy! ¡Qué sexy boy! ¡Tengo hasta el bolsito! ¡Y no os lo vais a creer! ¡El ramo de novia! ¡Bú! ¡Ja, mirad qué más clata de chulas revoltosos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuy! ¿Quieres desplazarte tú también? ¡Mirad! ¡Esto es para ti! ¡Cuy, mi amor! ¡Uy! ¡Ponte la capa, Madrena! ¡La capa es super guay! ¡Uy! ¡Vengo a por ti! ¡Un kit de maquillaje para la novia! ¡Un collar para la bruja! ¡Voy a ponérmelo, voy a ponérmelo, voy a ponérmelo! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Es tan guay! ¡Está muy guay! ¡Me da un toque brujil muy chulo! ¡Uy! ¿Te gusta? ¡Sí le gusta! ¡Pese un montón y es muy real! ¡Ay, ay, ay! ¡Le gusta demasiado! ¡Mirad estos collares de novia! ¡Oh! ¡A ver! ¡Qué guay este collar! ¡Es de la bruja! ¡Está lleno de calaveras! ¡Mirad qué guay que queda! ¡Qué chulo! ¡Pegatinas canales! ¿Canales? ¡De la cara! ¡Quién me va a ayudar a ponerme esto! ¡Yo! ¡Buenas noticias! ¡Aquí hay otros dos! ¡Wow! ¡Ay, yo quiero este de bruja, pero... ¡Me encanta! ¡Uñas postidas! ¡Son uñas ensangrentadas! ¡Oh, por Dios! ¡También hay de calaveras para mí! ¡Oh! ¡Uñas con esqueletos! ¡Pestañas postidas! ¡Pues aquí hay maquillaje! ¡Oh, mirad aquí más! ¡Y mirad este pintalabio! ¡Qué chulo! ¡Tienen como brillantinas y como que se agitan así! ¡No sé, me encantan! ¡Ya! ¡Perfecta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cogemos primero! ¡Me tenéis que maquillar! ¡Ay, sí! ¡Quiero toda la cara blanquita, blanquita para poderme poner esa máscara! ¡Ay, yo quiero maquillarte con nocilla! ¡Este sí! ¡Ay, mirad qué bonito! ¡Son como colorinchis! ¿Esto qué es? A ver... ¡Ay, mirad! ¡Ya! ¡Ay, da mucho asquete! Y ya tenemos pintalabios negros para la bruja ¡Me fío de vosotras, eh, chicas! Aquí tenemos un poco de ketchup, wasabi y mayonesa ¡Ja, ja, ja! ¿Lo blanco qué es? A ver, esto es grande, ¿no? Esto es moco ¿Y esto qué es? ¡Será para ponerte la cara monstruosa! ¡Oh, qué guay! ¡Pinta blanco, es blanco! ¡Oh, el misterio! ¡Uy, que te pinto el pelo! ¡Ay, déjame venir un poquito! ¡Vale! Yo quería quedar como polvo y es como crema ¡Uy, que no estés igualada! ¡Ya estás! ¿Qué tal? ¡No te reconozco! ¡Malena, te maquillo! No hace falta, que tengo la máscara y me tapa todo Aunque las pestañas no ¡Ah, pues venga! Vamos a ponerte las pestañas ¡Qué pequeñito! ¿Abre? ¡Ah, ajá! ¡Pazo pestañas! Siento como que tengo seis hijas gigantes y me han caído para abajo ¡Twinkle, twinkle, twinkle! ¡Rivoltosa, pintame los labios de negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hace gorquillo! ¡Qué divertido! Pon boquita de pez ¡Así estoy! ¡Bien! ¡Ah, ja, ja! 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 ¡Chicas! ¿Me ponéis la careta? ¡Sí! ¡A ver, a 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 ver... ¡Ah, qué guay! ¡Ah, qué chulo queda! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Vamos a poner los agujeros de la nariz! A ver, mira, mira ¡Vas a parecer un osito panda! ¡Qué chulo, tío! ¡Mira! ¡Ah, guay! Yo creo que ya estás divina de la muerte ¡Porque estás muerta! ¡Ah! Ahora ponerme a mí esto, por fin ¡Qué bonito! ¡Es precioso! Ponle la nariz Esto se lo pongo yo, que me hace mucha ilusión ¡Ay, me encanta! ¡Ay, terminada! ¡Esta es preciosa! ¡Revoltosos! ¡Ya solo nos quedan las uñas! ¡Qué guay! ¡Estás divina! Lo que más me gusta es que son súper fáciles de poner ¡Sí! A ver... ¡Ay, qué bien te quedan! ¡Qué guay! Voy a abrir estas La calavera es la más chula ¡Mirad qué chulas! Peace and love ¡Revoltosos! Ya estamos disfrazadas Ahora solo tenéis que decirnos ¿Qué disfraz os ha gustado más? ¡Dentro música! ¡Dentro música! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si os ha gustado más el de novia! ¡Y recordad! ¡Dime la atención y la pandilla nos gustará!